A través de la gerencia Escucha, la empresa Aguas de Barranca Bermeja despeja las inquietudes a los representantes de la comunidad sobre la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y los avances del proyecto Petar San Silvestre. Decirle a la comunidad que es totalmente falso, que la empresa viene recibiendo hojas de vida, que por el contrario lo que estamos es hoy haciendo todos los actos preparatorios, afectos de darle cumplimiento a este proyecto tan importante que es la Petar San Silvestre. En este momento estamos haciendo un proceso de valoración a efectos de cómo va a ser la vinculación, de que la necesidad que se tiene por parte de la comunidad y es que la mano de obra sea de Barranca Bermeja y así lo ha expresado también nuestro alcalde distrital. Semanalmente se realiza un encuentro con líderes de la comunidad para que repliquen la información en cada uno de sus sectores y así evitar reuniones masivas en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. De verdad que me parece una iniciativa bastante valiosa de parte de Aguas de Barranca Bermeja, esto de la gerencia escucha hoy ha sido, nos ha permitido un espacio muy productivo, muy fructífero en torno a la comunicación, a la información que se le debe suministrar a la comunidad. La activa del día de hoy, la socialización de la Petar muy buena porque de parte del gerente y sus empleados de Aguas de Barranca Bermeja nos dieron a conocer todos los avances de la Petar, cómo se va a empezar la construcción que va a ser el emisario final y los 40 meses que tiene de construcción, que esto va a ser un alivio ambiental para nuestra ciudad. Se estima que para el próximo mes de agosto se esté dando inicio a la construcción de esta mega obra en la que serán tratadas en un 90% las aguas residuales domésticas que son vertidas a los cuerpos hídricos del Distrito Especial de Barranca Bermeja.